¡Aplausos! Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tan romeo, en el balcón de la vieja Habana. No hay nada más cerro que el amor, porque muertes siempre antes que el hada. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra. Y yo te dije, niña dime tu apujito, me dejaste clarito que la cosa no iba así. Me ponen la cosa no iba así, pero entonces, cuando le pedí a la vieja, de la caridad del pobre, que intercediera por mí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me volviste, mi amor loco de remate, tus labios de chocolate, me invitaron a pecar. Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a pecar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me hacemos solo dos extraños, y han pasado ya diez años. Desde que estamos juntos, porque volví a buscarte. Y yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme. Desde que estamos juntos, me hicieron de tu cosa, y haciendo bajo cero, siguen estorbando la ropa. Desde que estamos juntos, de miroportos de gas. Y yo te pedí perdón, y yo te pedí perdón, y lo que animo a pecar. Desde que estamos juntos, me buscarte. Y yo te pedí perdón, me tocó a la tienda, como el romillo de rojo de enero. Desde que estamos juntos, oye a Cuba Cuba, si lo demás lo pedía. Ay, con frecuencia y vana, Belén, que roca está, ay Dios mío, se formó el tremendo río, Belén, que nos ha morido, que el vino ha vencido, Belén, que está, ay Dios mío, vengan a vivir, y van a dar, ay Dios mío, candela, se formó la bolsa de la rumbea. ¡Gracias!